Hola amigos de Clan Arte, gracias por estar viendo este nuevo video. Como cada semana les traemos un genial video con información que todo amante del arte debe conocer. Antes de comenzar te invitamos suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los interesantes videos que estamos subiendo semana a semana. Dicho esto, comencemos. Pablo Picasso es considerado como uno de los mayores pintores de la historia. Sus obras están presentes en museos y colecciones de todo el mundo. Además de la pintura, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica, el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También incursionó brevemente en la literatura. Fue creador del cubismo, junto con George Braque y Juan Gris. Pablo nació el 25 de octubre de 1881 en España en la ciudad de Málaga como Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Fue el primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Tuvo dos hermanas menores Dolores y Concepción. Sintió atracción por la pintura y el dibujo desde muy pequeño gracias a la influencia de su padre, quien fue profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Pablo empezó a pintar desde temprana edad, en 1889. A los ocho años y bajo la dirección de su padre pintó el picador amarillo, la cual fue oficialmente su primera pintura en técnica de óleo. En enero de 1895 falleció su hermana Concepción a la edad de siete años. En septiembre del mismo año su padre obtuvo una cátedra en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde el joven Pablo fue admitido como alumno y cursó estudios durante dos años, lo que le condujo a pintar, quizás por complacer a su padre, una serie de cuadros en los que el academicismo sentimental del estilo sorprendía tras la vitalidad de los retratos que había realizado en La Coruña. Durante la adolescencia Pablo, empieza a pintar obras realistas como La Primera Comunión, o Ciencia y Caridad, un impresionante interior que parece prefigurar su siguiente etapa. En los años siguientes Picasso se matriculará en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Sin embargo, se dice que el artista acudía rara vez a las clases. En vez de asistir a clases, Pablo prefería pasar la mayor parte del tiempo en el Museo del Prado analizando la obra de maestros como Velázquez, Goya o El Greco. En 1900, la pintura de Pablo Picasso ya ha experimentado una evolución sorprendente que le hace destacar por encima de la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, el reconocimiento de su talento y de su arte todavía estaría por llegar. Los inicios del siglo XX son años de precariedad para el artista, que por entonces vive en Barcelona y frecuenta el Café Els Catrecats. El establecimiento reunía por entonces a los intelectuales y artistas más vanguardistas de la ciudad. Es precisamente en este local donde organiza la primera exposición de sus obras. El año siguiente viaja a París, y queda deslumbrado por el Museo del Louvre y el Museo de Luxemburgo, así como por la obra de Toulouse-Lautrec o Degas, entre otros. Ese mismo año tiene lugar su primera exposición en la capital francesa. En 1904 y tras varias estancias en París, Picasso decidió trasladarse definitivamente a vivir a la capital francesa, al barrio bohemio de Montmartre, en una ciudad donde la expresión artística estaba en pleno auge. El denominado Período Azul de Picasso discurre aproximadamente entre 1901 y 1904. El nombre proviene del color que domina la gama cromática de las pinturas, tras el suicidio de su amigo Carlos Casagemas. Afectado por la muerte de su amigo, pintó el Entierro de Casagemas, cuadro donde empezaba a mostrar su paso al Período Azul. En 1905 expone en la Galería Cerrurier una serie de trabajos, dibujos, pinturas y aguafuertes con el título de Los Volatineros. Estos años serán denominados por los críticos de arte como etapa rosa, donde predominarán los temas y escenas circenses, con payasos, arlequines y sanltimbanquis. Los colores que predominarán serán los grises y los rosas. De esta etapa destacan madre e hijo y la cabeza de 1906. En 1906 Picasso estaba a punto, sin saberlo, de crear una de las composiciones que crearían un nuevo movimiento y su sello característico, el cubismo. En este año pintó Las Señoritas de Avignon, poniendo a Picasso en lo más alto de la pintura a nivel internacional. Junto a otro joven pintor, Goerges Braque, dieron un giro de 180 grados a la herencia plástica del renacimiento. El volumen, el cuerpo humano, la profundidad todo fue puesto en duda por el pintor malagueño de Braque y reinterpretado, el cubismo acaba de nacer. La muerte de su mujer hizo que Picasso abandonara tan activamente la pintura y se adentrara en otras formas de arte como la escultura, la escenografía y el diseño de vestuario. Durante los años que duró este receso pictórico aunque prolífico en otros movimientos artísticos, volvió a casarse y nació su primer hijo. En 1936 cuando comenzó la guerra civil española, Pablo Picasso aumentó su compromiso político, posicionándose en el bando republicano. Fue entonces cuando el pintor malagueño volvió a la pintura, y creó una de sus obras más importantes y universales, el Guernica. La ausencia de colores o las figuras en posturas antinaturales para relatar el bombardeo de la aviación alemana de la población vasca en una de las obras más estudiadas y admiradas de todos los tiempos. En el año 1939 tras el final de la guerra civil española siguió con sus inquietudes artísticas, creando durante las décadas siguientes infinidad de pinturas, esculturas, dibujos, grabados, ilustraciones, entrando en el libro Guinness de los récords como el artista más prolífico de la historia. No paró de crear arte en cualquiera de sus formas hasta que falleció el 8 de abril de 1973 en su casa de Mougins, Francia debido a un edema pulmonar a los 91 años. Se calcula que Picasso fue autor de unas 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámicas, además de tener el mayor número de museos con su nombre Museo Picasso. Su extensa obra permanecerá para siempre fruto de la admiración por el genio español, lo cual ha hecho que sus obras sigan alcanzando cifras millonarias en las subastas. Eso es todo por hoy. Si te gustó este vídeo por favor regalanos un like, y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita, para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo semanalmente. También puedes seguirnos en Instagram como arroba clan guión bajo arte. Si quieres ver un vídeo sobre algún tema en específico relacionado al arte y la pintura, déjanos saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.